Te la vi hacer corta, no la vi hacer larga Estando en mi casa se respetan mis palabras Tengo mis horarios, mis días raros Y ya estoy muy grande para andar Aguantando malos trazos y tu desprecio Que yo valgo papi, me di cuenta de eso Y no hay nada sano que mi amor te tenga preso Yo no soy tuya, vos no sos mío Aprendamos a soltar, dale sentir el alivio Vas a ver que bonito se vive tranquilo Vamos a cumplir todos nuestros objetivos Vos quédate piola que yo no me olvido Todos esos momentos que hemos vivido Es que ya no aguanto más que me digas qué hacer Que no sos mi viejo y ya me independicé Como una semilla rompo el cascarón Descubro bien profundo el sonido de mi voz Estás escuchando a mi mejor versión Soy la que se ríe de tu opinión Y no me jodas, ya no me insistas Déjame tranquila, yo ya estoy en la mía Viví tu vida, abrí tus alas Ahora soy yo la que no tiene ganas Como una semilla rompo el cascarón Descubro bien profundo el sonido de mi voz Estás escuchando a mi mejor versión Soy la que se ríe de tu opinión Y no me jodas, ya no me insistas Déjame tranquila, yo ya estoy en la mía Viví tu vida, abrí tus alas Ahora soy yo la que no tiene ganas Ya no tengo ganas de que te guste a vos Ya no espero alerta a ninguna invitación Ya no escribo letra para tu canción Ni musa inspiradora, ni grupia encantadora Ya no lloro más una noche entera Ahora me relajo con un par de secas Ya no soy celosa porque me siento hermosa Y no es nada raro, solo me llegó la hora Ya no creo en nadie, no me banco tus historias Tengo mis amigos que ahí van a estar Pase lo que pase, aunque te caigan mal A vos te duele verme sonreír Te pica, te molesta, lo puedo sentir Más fuerte canto y muestro mis dientes Estaba pa' vos y todos tus parientes Tengo este flow sincero natural Que no puede esperar, solo quiere sonar Más allá del tiempo lo escuchan mis ancestros Y también lo bailan los que están viniendo Como una semilla rompo el cascarón Descubro bien profundo el sonido de mi voz Estás escuchando a mi mejor versión Soy la que se ríe de tu opinión Y no me jodas, ya no me insistas Déjame tranquila, yo ya estoy en la mía Viví tu vida, abrí tus alas Ahora soy yo la que no tiene ganas Como una semilla rompo el cascarón Descubro bien profundo el sonido de mi voz Estás escuchando a mi mejor versión Soy la que se ríe de tu opinión Y no me jodas, ya no me insistas Déjame tranquila, yo ya estoy en la mía Viví tu vida, abrí tus alas Ahora soy yo la que no tiene ganas Ganas, ganas, ganas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!